¡Se acabó! Llegó el momento de bajarme de este crucero del Odyssey of the Seas después de nueve días navegando desde Roma hasta las Islas Griegas. Definitivamente pues ha sido un viaje muy chévere. Como les comenté al inicio de esta serie, era mi primera vez a bordo de Royal Caribbean, a bordo pues de uno de los barcos de esta gran empresa de cruceros. En este video pues ahora les quiero contar cuáles son esas cosas que me gustaron mucho este barco, esas cosas que no me gustaron, esas cosas que descubrí y una cosa rara que encontré que no es tan usual verla o al menos no había visto nada de esto en un crucero previo. Entonces son tres buenas, tres malas, cuatro cosas que aprendí y una cosa rara que jamás había visto. Quédense hasta el final para verlo, si no me conocen y es la primera vez que están acá. Mi nombre es Bruno y amo viajar en cruceros. Empecemos con estos. Son tres las cosas que más me gustaron de este crucero o de este barco, el Odyssey of the Seas, y también de la experiencia con Royal Caribbean y tiene, y una tiene que ver con las comunicaciones. Con las otras navieras con las que he viajado, usualmente encuentro comunicaciones principalmente en el idioma inglés. Generalmente la guía de entretenimiento diario sí la imprimen en español, pero pues Royal Caribbean no solamente hace eso, sino que además todas las comunicaciones a bordo usualmente son comunicadas también en español. Cuando hablo de las comunicaciones o dan los anuncios importantes del capitán, las instrucciones de qué hacer en caso de emergencia, los avisos de llegada y salir en los puertos a la hora que te tienes que bajar. Pero además de eso hay un canal dedicado a la televisión de la habitación, que si no me equivoco es el canal 29, y en ese canal número 29 pues te explican diariamente cuáles son las actividades que hay a bordo. Y además no solamente se quedan con eso, sino que hay un encuentro diario de latinos o personas que hablan español, que usualmente sucede a las 6 o 7 en alguna ubicación del barco, en este barco en un bar llamado Boleros. En donde, pues sin que sea una fiesta, las personas se reúnen allí para discutir qué está pasando y qué puede pasar, y si tienen alguna duda pues que tengan un punto de contacto con un representante del equipo de entretenimiento que puede hacer que sus vacaciones sean mejores. Con eso creo que Royal Caribbean hace muy buen trabajo para atender a una audiencia latinoamérica, y comprendo por qué esta navidad es un poquito más popular en nuestros países, y no tanto en las otras con las que yo he viajado previamente. El segundo elemento que me está gustando de Royal Caribbean es la comida. Definitivamente quedó gratamente sorprendido por la calidad de las opciones que están incluidas dentro de este barco. La comida del Windjammer, el buffet, es muy buena, me sorprendió. Yo usualmente no soy fanático de la comida de bufetes, y en esta particular, chévere tanto en el desayuno como en el almuerzo como en la cena, y lo mismo con el restaurante principal. Cero quejas, de hecho hoy me encontré con el chef principal de este barco, que se llamaba Ernest, que es una persona de Inglaterra, y realmente lo felicité porque el nivel de comida, lo que he encontrado acá, no lo he encontrado en otros barcos, así que chévere por ellos. Y por nosotros, que después de todo estábamos comiendo. Además de que nosotros somos los que estamos disfrutando de esto, también gratamente encontré que hay un buen servicio que he visto en otras navieras, y es, no hay que hacer filas, al menos en el desayuno. Si tú quieres huevos preparados como a ti te gustan, simplemente te acercas, te hacen un pedido de cómo quieres la tortilla, los melet, los huevos revueltos, lo que tú quieres, y te los pueden llevar a la mesa porque te entregan un número, y tú se los das a un mesero para que los bosque por ti. Y es una maravilla en otros barcos. Prácticamente tienes que hacer una fila de 5 o 10 minutos, y nadie quiere hacer filas en sus vacaciones, o al menos yo no. Bueno, y lo otro chévere que me encontré, pues es que como hay un restaurante mexicano que tiene tacos y burritos, pues además tienen aguacate en mi vida de visto, o he encontrado aguacate en un crucero. Y yo amo el aguacate. Si ustedes aman el aguacate, por favor déjenle un like a este video. Otra de las cosas que me gustan mucho este barco son las instalaciones. No solamente el barco tiene un montón de arte por todos lados, tiene un montón de cuadros, no solamente en el Royal X-Manager, donde está ahora mismo, sino que en las habitaciones, en los pasillos, en las habitaciones, incluso en los baños públicos. Donde menos te lo esperas hay un cuadro, hay una obra de arte, y eso hace que el barco sea muy, muy, muy chévere. El barco también me gusta mucho el solarium. El solarium es una zona solamente para adultos, donde puedes ir a tomar el sol. Es una zona cerrada con la que te cubre un gran vidrio, un gran techo de cristal, pero es que lo chévere de ese sitio es que tiene plantas reales. Y pues de nuevo no había encontrado un barco que tuviese plantas reales, y eso pues lo hace especial para mí, porque me gusta. Ustedes han visto en mi casa, donde grabo usualmente estos videos, y siempre tengo plantas conmigo. Así que, chévere también que en el Audicio de sí, pues haya plantas reales. Ahora bien, lo que no me gustó de este barco son también tres cosas. A pesar de que la comida en el restaurante principal y en el UFES es muy buena, la verdad las opciones son bastante limitadas. Más allá de eso, no hay mucho más. Hay un par de opciones en el café O7T y en el café Promenade, pero más allá de un sanduchito, pues realmente no hay mucho más. Y sí, hay una pizzería llamada Sorrentes, que está bien, pero pues uno no quiere comer pizza todos los días, o al menos yo no quiero comer pizza todos los días, y con eso pues me gustaría que hubiesen otras opciones que en comparación con otro barco, pues el que no está. El hecho de que hayan tan pocas opciones de comida, hace también que cada vez que tú quieras ir a algún sitio, se formen líneas, líneas, filas, sobre todo en el dining room principal. A pesar de que uno pueda hacer reservas con la aplicación, la manera como funciona la aplicación no es tan chévere, y realmente uno no sabe cómo va a vivir el día, así que pues a mí simplemente me gusta acercarme a comer a la hora que yo quiera, pero me he encontrado unas filas súper largas. Y a pesar de que el dining room, el restaurante principal, es súper bonito, en la entrada tiene unas pantallas súper coloradas, unas pantallas net que tienen unas animaciones bastante interesantes, mientras tú haces una fila, la verdad que esas pantallas generan demasiado calor, así que si tú estás haciendo en la fila allí, realmente estás en un horno, y ese horno puede durar al menos una hora. Así que pues en los primeros días, me aguanté la fila a mitad de barco, yo dije no vas, y decidí empezar a cenar en Ingui Jamer, donde a pesar de que, bueno, llegó un momento en que me aburrió. Las otras opciones son las opciones de restaurantes de especialidades, pero pues traté de venir a este restaurante, que es el Giovanni Pichi, que está acá en este momento, y prácticamente una cena era 60 dólares por pasta, así que no, 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 eso no me ha ayudado tanto de roida al cariño. Y esto de los restaurantes de especialidades, como les comenté, hacen que los pagos adicionales sean bastante frecuentes en este barco, y no solamente a nivel de comida, sino que cualquier entretenimiento que ustedes quieran acá, prácticamente es un pago. Si ustedes quieren subir al North Star, son 20 dólares. Si ustedes quieren hacer el tema de volar como si fuese un paracaídas, y tener una simulación de aire, son 20 dólares más. Prácticamente en este barco, todo cuesta más, con lo que estar acá, realmente hace que su bolsillo sea exprimido, y esto es un gran negocio a bordo. Incluso, si llegas a tapar el inodoro, porque a veces eches algo no adecuado, que no sea desechos del cuerpo, o papel, te pueden cobrar, si tapas el inodoro, y tienes un abuizo en tu habitación, que te adviaten sobre esto. Si no entregas las toallas de piscina, el día que te bajas, también te cobran 25 dólares por cada toalla. Así que pues, el Royal Caribbean, lo que no me está buscando es, es que te quieren cobrar por todo, y eso pues, no está tan chévere, porque entrar a la tarifa básica del crucero, pues ya era bastante alto. Otra cosa que no me gustó mucho en este crucero, fue el entretenimiento a bordo, a pesar de que tenía cosas muy buenas, como por ejemplo, el evento debut, que les comenté hace un par de días, la verdad es que para un viaje de 9 días, no había muchas opciones. Prácticamente había, una banda de música griega, una de un señor que tocaba guitarra, otro chico que tocaba el piano, y más allá de eso, no había mucho más. Así que prácticamente al quinto día, el entretenimiento en vivo, empezó a sentirse repetitivo. Mucho más allá de trivias o juegos, no sé por qué, pero el entrenimiento no llenó mis expectativas, y rápidamente me encontré sin nada que hacer. Y efectivamente, el día de hoy, si nos comenté en mi video de cierre, la actividad en el barco, parecía bastante tranquila, gente a veces simplemente sentada, hablando, pero con nada pasando de fondo, y pues eso puede ser que esté bien, pero creo que Rabia del Caribe podría hacer un esfuerzo adicional, para tener más entretenimiento en bordo, a bordo, para entretener a un grupo de personas, por más vídeos. Comparado a otros viajes que he hecho, realmente fue limitado solamente en música y juegos, y no había nada más. Previamente estaba en el Solarium, que es la parte para adultos de esta embarcación, y con esto ahora lo que les quiero contar, son cuatro cositas que descubrí, mientras estaba en esta embarcación, porque quizás son interesantes de saber para ustedes. La primera tiene que ver con, allá en el Solarium donde yo estaba, tú puedes entrar a esta zona, a través de una caminata, desde la piscina hasta el Solarium, sin embargo, yo me estaba quedando en la cubierta número 13, y hace dos días, descubrí desde el pasillo de las habitaciones, en la cubierta número 13, puedes conectar directamente al Solarium, sin tener que subir al piso 14 o al piso 15, y eso pues realmente me recortaba un montón de camino. Lo único malo del piso 13, es que tiene la vista obstruida, por el semitecho que está allí, así que pues si eso les molesta mucho, no se queden en el piso 13. Las otras cosas que deberían saber, en caso de que decidan viajar en el Odiseo, es que muchas de las cosas que están acá, no requieren ningún tipo de reserva, sin embargo, tienes que estar pendiente, de lo que pasa en el Compass, o en el Daily Compass, en la guía de entretenimiento diario, para que no te lo pierdas, por ejemplo, aquí en el Ciplex, es donde puedes encontrar los carritos chocones, pero ellos no están disponibles todo el tiempo, sino en horarios específicos, y en días específicos, así que revisa tu guía de acción, para que no te lo vayas a perder, si lo quieres disfrutar. Sin embargo, el único evento que sí requiere una reservación, es Show en Vivo de Book, este es importante que lo reserve, hay gente que se queda sin verlo, porque los cupos se agotan, y en la medida que ustedes abran la aplicación, y reserven su espacio, pues van a poder vérselo, no se lo pierdan, como les dije, el entretenimiento no me gustó tanto, pero ese evento en particular, estuvo bastante chévere, y vale la pena. El tercer dato, o el último dato, que les quiero compartir, de cosas que quizás no saben, y que yo descubrí, mientras estaba aquí a bordo, es que ustedes el día que embarcan, reciben una tarjeta, para que puedan abrir su habitación, y hagan todas las compras que requieran con ella, mientras estén acá, su tarjeta sirve para todo, sin embargo, me di cuenta que puedo hacer, que la aplicación móvil, también abra la puerta de mi habitación, simplemente abro la aplicación, digo que quiero utilizar mi celular, como una llave, me pide que le tome una foto al pasaporte, automáticamente lo valida, y con eso puedo desbloquear, y bloquear la puerta, esto en caso de que ustedes estén afuera de su habitación, se queden sin su llave, la pierdan, o simplemente pues no quieran cargar una llave, y solamente su celular, así que es una muy buena opción, para entrar y salir de su habitación, si hace falta, y lo descubrí, mientras estaba acá. Y ya por último, y para finalizar este video, me estoy subiendo a uno de los ascensores, y es aquí donde encontré, la cosa más rara, que hasta ahora me encontraba un crucero, y es que usualmente, los cruceros no tienen el piso número 13, los cruceros americanos, no tienen el piso número 13, debido a que para ellos, ese número simboliza, representa más, simboliza la suerte, entonces pues, ni en los beneficios chicos, ni en los cruceros, usualmente no encontramos, y me llamó mucho la atención, pues que en este barco, este piso, sí debe estar, pero bueno, espero hayan disfrutado, este video, si les gustó, por favor, dejen un like, si tienen alguna pregunta, o comentario, déjenmelo sobre en los comentarios, que con mucho gusto, les saludo, nos vemos ahí, en una próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!